En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia. Todos los filtros. ¿Cómo analizas lo que ha sido esta última gestión de rugby desde el punto de vista deportivo? Ahí tenés algún campeonato de Peñarol, Uruguayo. Hoy Peñarol está habiendo ganado el torneo de apertura. Está primero en la anual. Pasó este fin de semana a ser primero también el torneo de clausura. Por más que todavía quedan unos cuantos partidos. Pero ya se ha disputado la tercera parte del torneo de clausura. Justamente que es la segunda parte del año que compone el Uruguayo 2023. Está claro también que en el medio tuviste determinadas participaciones a nivel internacional. Una sudamericana tiempo atrás donde Peñarol se coloca entre los cuatro mejores. Pero está claro que en la Copa Libertadores Peñarol tiene un gran déficit. Y además Peñarol ha transitado a nivel internacional en la última Copa Continental que disputó. Seguramente fue el camino más doloroso para el equipo carbonero. No ganando ningún partido de los seis que disputó. Justamente en la fase correspondiente. Hacemos un análisis de lo local y de lo internacional en este periodo de Nacho Ruglio como presidente de Peñarol. Mira el otro día vi una nota Nacho que decía en mi autoevaluación en lo deportivo me doy seis. Yo pensaba si se autoevalúa en seis que uno en general se da un poquito para arriba. Este, el verdadero número debe ser cuatro o cinco. Y, digamos, para ser el centro del negocio, para ser el centro del negocio, le digo yo, que para ser el centro de lo que significa lo importante, la pasión, lo medular del club, la verdad que es poco. Yo creo que en esta gestión hubo un par de situaciones justamente que son antagónicas y que está bueno analizarlas. La sudamericana de la Riera tiene un plantel básicamente recibido o armado en su base por la gestión barrera, por la gestión anterior, pero tiene algo muy bueno que inclusive yo cuando sucedió le escribí a Nacho, que fue el mantener a Mauricio de la Riera, a ese cuerpo técnico cuando la cosa venía mal. Y luego, bueno, gana, creo que fue en Cerro Largo, 4-1, una cosa así, y nos metemos en fase de grupo de sudamericana. Yo creo que ahí se da una situación que es la que hay que repetir y analizar muy bien, que es juveniles clase A, juveniles de primer nivel, llamale Facu Torres, el Canario, después vos tenés contrataciones quirúrgicas y con perfil de jugador, Ikerés, Giovanni, Trindade, tipos jóvenes, magros, potentes, y después tenés el retoque de los veteranos que vienen de Europa, pero con todavía ganas de profesionalismo, de alta competencia y con ganas de ganar. de ganar, llamale Gargano, bueno, no me acuerdo, no recuerdo ahora cuál otro, pero hay que tratar de analizar ese momento, pues era estabilidad en el cuerpo técnico, juveniles clase A, buenas contrataciones y veteranos que te dan como el moño final, ¿no?, de calidad europea. El problema es que lo que no hay en el club es estabilidad de eso. Vos, para competir internacionalmente, tenés que mantener una base. Vos mirá el River de Gallardo, es una base de jugadores, se van dos o tres, él retoca con juveniles, con contrataciones quirúrgicas, y el equipo continúa. Eso es lo que hay que tratar de lograr en el club, que fue lo que después se desbarrancó totalmente. Y terminamos de tener una participación como esa, que tiene que ver con eso, no es suerte, tiene que ver con buenas contrataciones, un buen armado de plantel, con una estabilidad del cuerpo técnico y demás. Y después tenemos lo del año pasado, que es una catástrofe. Un equipo que no tenía nivel para competir internacionalmente, jugadores que no daban la talla, caos deportivo, cambios de técnicos, o sea, digamos que arrancó bien y terminó desastrosamente mal. Y la verdad es que para mí, Peñarol es sinónimo de Copa Libertadores, o sea, vos me preguntás cuáles son mis recuerdos, y mis recuerdos en mi viejo, con la mano me acuerdo acá en el cuello, llevándome por la América en aquellas noches de los 80, por supuesto que el quinqueño fue espectacular y demás, pero para mí Peñarol es Copa Libertadores. Llámale hoy, Peñarol es competencia internacional. Y en eso el saldo ha sido pésimo, lo del año pasado es muy difícil de tragar, porque vos sos de Liverpool, pero los que somos de club grande, vos seguramente pensás que el Liverpool es grande a tu manera, pero todos creo que estamos de acuerdo en que Peñarol y Nacional son los equipos grandes del Uruguay, cuando vos sos de un club grande, la historia obliga, de verdad obliga, o sea, vos tenés una mala participación internacional y te indignás, y probablemente un equipo chico, tengo una participación más o menos, y bueno, le parezca que está bien, porque no está acostumbrado, porque nunca salió campeón de la Copa, etcétera, pero para Peñarol, la historia presiona, la historia obliga a estar en determinado lugar, entonces, lo del año pasado, no puede pasar nunca más, no puede pasar nunca más, porque Peñarol tiene su prestigio y esas cosas te bajan a un nivel que no se corresponde con el club. Ahora Julio, te consulto, está claro que vos hablabas de la lista 60, porque la década del 60 te traen los mejores recuerdos y está muy bien. ¿No ha cambiado mucho la construcción deportiva de la Copa Libertadores? Con la gran participación de los equipos brasileños en cantidad y en calidad, con lo que es hoy el brasilegrado, porque por un momento parecía que la Copa Libertadores es como una copa exclusivamente para los brasileños, donde Argentina por ahí de repente mete alguno, ahora metió boca en la final, pero cada vez se da esto con mayor espacio, hablo de los argentinos, y el resto ya no compite. Entonces digo, a ver, yo me decís hoy, che, la obligación si ganas el uruguayo, olvídate, es una obligación tal cual. Si está claro que lo que no te puede pasar es que vayas a hacer una competencia internacional, pierdas los seis partidos de visitante del local, hagas cero puntos, te comas una cantidad de goles, que no solo significa que haya sido la peor participación de Peñarol en Copa Internacional, sino la peor participación de un equipo uruguayo en Copa Internacional, porque hubo equipos menores que por lo menos hicieron un punto. O sea, desde ese punto de vista está muy claro. Pero digo, ¿no es una utopía decir queremos ganar una nueva Copa con la realidad cuando la Comebol políticamente conduce en favor de Brasil y en detrimento del resto? Y entre ellos está Uruguay, donde está Nacional y Peñarol, o Peñarol y Nacional. Comparto. La situación es muy complicada, porque también parte de empezar a cambiarla, a reconocer la realidad, está armado, como vos decís, es verdad. Quedate cortito, en la Sudamericana. Mientras los uruguayos se eliminan entre ellos, los argentinos y los brasileños esperan tomando mate. Y nosotros tenemos que jugar una ronda premia para eliminar entre nosotros. No existe. Yo comparto, pero, digamos, desde que el fútbol es negocio y es dinero, los grandes mercados mandan y creo que atacar esas situaciones sí que es una utopía imposible de lograr. Entonces, te la cambio. O sea, hoy tenés una situación muy complicada en ese sentido, porque hay equipos argentinos y brasileños poderosísimos en lo económico, hay un segundo y tercer nivel de equipos que han logrado poderío económico, pero además han empezado a hacer las cosas bien. Yamale Independiente del Valle, que es un caso interesante, tiene un nivel de captación, sobre todo en el Pacífico, con un biotipo de jugador y demás, que le han mechado otras cosas y competencias, la verdad que es un caso interesante. Yamale Defensa y Justicia, que ha logrado una regularidad increíble, Yamale Liga de Quito, en fin. esos equipos también están logrando cierta competencia y después, por otro lado, vos tenés el análisis de nuestro fútbol, un fútbol donde vos a tus mejores jugadores probablemente los tengas que vender con uno o dos años máximo de explosión en primera división, donde, bueno, donde, como te digo, estamos permanentemente en el lío de la fijación de tal partido que ahora no, que la cancha, que sea un espectáculo malo, malo, bajo, por lo tanto, ingreso de dinero por espectáculo magro, mercado chico, entonces, la única posibilidad que vos tenés de arrimarte a ese nivel depende de vos, exclusivamente de vos como club, entonces vos tenés que hacer todo a la perfección, es la única manera de poder arrimarte y ahí vos tenés que aprovechar la, digamos, la gran captación que significa el baby fútbol en este país con la competitividad que tiene naturalmente el jugador uruguayo y su buena técnica y demás, pero sobre todo su competitividad que es lo que más sin duda nos alaban en el exterior, y después tenés que tener la mejor infraestructura que hoy estamos en camino de tenerla, las mejores juveniles, vos tenés que tener la mejor fábrica de formación de jugadores que yo creo que la tuvimos y no entiendo todavía bien por qué sacamos a Curuchet el manejo Julio, eso te iba a preguntar, lo que vos entendés hoy como una falencia de Peñarol que tiempo atrás no tenía, ¿tiene que ver con los cambios que hubo en quienes conducían justamente a nivel deportivo las juveniles en Peñarol? Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene que ver, sí, tiene que ver, creo que, a ver, el, 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 el tipo, digamos, este, identificado como mejor formador de juveniles en Uruguay es Curuchet, nosotros lo teníamos, este, le pusimos al profe rockero, adaptamos, digamos, el, el car a lo que él quería y bueno, desde ahí empezaron a surgir los jugadores que empezaron a surgir, eso, no me preguntes por qué, se cortó y, y creo que aún cuando el Popi Flores, este, el Caballo de los Santos, este, y, y un montón de gente más están haciendo lo mejor que pueden, este, que no es malo, pero, pero no tiene el nivel aquel que habíamos tenido cuando, cuando Curuchet dirigía esto por obvias razones, este, entonces, eh, la mejor coordinación de, de, de formativa la tenés que tener y tiene que funcionar como un reloj suizo, vos tenés que hacer las mejores contrataciones quirúrgicas en la medida de lo que podés, apuntar bien al perfil de jugador y invocarle todo lo que puedas, este, y después tenés que levantar la mirada, viste, salir de, 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 de este barro y levantar la mirada y tratar de, es verdad, es una utopía, es una utopía, eh, es complicado, por supuesto que sí, pero se puede, yo creo que se puede, Pillo, se puede, si vos hacés las cosas bien en lo que a vos te respecta, ajustás el club, porque en Peñarol no vas a tener lujos, porque en Uruguay no tenés lujos, entonces tiene que ser una estructura eficiente y que funcione como un reloj suizo a la perfección, para vos poder, y con eso, más el nivel de jugadores que hay, la competitividad que tiene el jugador uruguayo, bueno, vos ahí empatás esa realidad que vos comentás que es así y esa no creo que cambie. Entonces, miremos para adentro, dejemos de jueces, AUF, televisación, todos esos líos en los que estamos hace tres años, insultos por las redes sociales al presidente de la AUF, peleados con el, con el órgano rector del fútbol, o sea, viste, en nimiedades, en pequeñeces, levantemos la mirada y enfoquémonos en ser de nuevo el Peñarol internacional, que vos conociste, que yo conocí y que muchos añoramos.